Aunque vengas de otros MOVA, cada personaje es distinto y toca aprenderse sus habilidades, adaptarse a la rotación de personajes, ver qué campeones funcionan mejor juntos para hacer un mejor juego en equipo y, en definitiva, conocer el meta del juego. Las primeras partidas no deben desanimarlos. Disfruta, no te estreses si no quieras matar demasiado pronto. Concéntrate en aprender del rival y de tus compañeros y, sobre todo, que cada partida cuente, sin rendirte jamás, para que tu experiencia como jugador a modo individual aprenda cómo remontar en momentos donde veas la partida perdida. Para ser mejor jugador, hay que jugar en equipo. Como todos los juegos competitivos y cooperativos, es importante este punto en concreto. Utiliza el chat no solo para echar la bronca a los aliados, sino para ver a qué líneas tienes que ir o a dónde deben acudir tus compañeros, y utiliza las señales. Si quieres manear a un personaje, entrena con él primeramente para conocer sus habilidades. Después juega en modo clásico, no clasificatorias. Y si es posible en una segunda cuenta para que tu porcentaje de victorias no baje en caso de perder por testear. Una vez hemos elegido el personaje que mejor se adapta a nuestro estilo, es importante saber en qué línea funciona mejor. También hay que comprender cómo se compenetran los jugadores. Es decir, de nada vale tener dos campeones buenos. Es mucho mejor tener un grupito de campeones equilibrado. Sí, no siempre podremos elegir el héroe que queremos, pero sí podemos elegir el que nuestro equipo necesite. Muchas veces nos enfrascamos en un combate. Nos quedan 100 puntos de vida y otros 100 a nuestro rival. Tenemos una habilidad preparada allí. Cuando la vamos a soltar, el otro campeón ha hecho lo mismo, pero con una habilidad que se recarga y lanzantes. Es decir, hemos muerto y el otro no, pero las cosas podrían haber sido diferentes. En el peor, el rival usará destello y nos pillará. Sin embargo, lo normal es que podamos escapar y vivir para jugar unos minutos más con la barra de vida en mejores condiciones. Mira el minimapa. Tenemos que estar pendientes de muchas cosas a la vez, como la situación de los enemigos y los aliados, así como el estado de las torres. ¿Qué línea necesita ayuda o cómo van nuestras habilidades? Todo esto a la vez que nos cuidamos de que un rival salte de repente y nos mate por sorpresa. Claro, el mapa es tu amigo. En el podemos ver los minions y los campeones aliados, así como los rivales que estén en la línea de visión de un aliado o de nuestras torres. Es complicado al principio, pero la práctica te llevará a ser un gran maestro. No subestimes a los minions. Matando minions, los personajillos esos tan monos, aunque comienzan a ser más duro conforme el rival acaba con nuestras defensas, conseguiremos oro. Solo si les damos el golpe de gracia nos contará la muerte como nuestra y ganaremos dinero que podremos invertir en objetos en la tienda. No están ahí para distraer, sino para darnos lo necesario, y es tan importante acabar con ellos. No las torres, o perderás oro. Intercambia golpes al campeón y a sus minions para maximizar el dinero ganado y poder invertir en nuevos objetos en la tienda dentro de la partida. No gastes dinero a lo tonto. No compres por comprar. Mira las características de cada objeto y ve si se ajusta a tu estilo de juego y el enemigo. No pilles lo primero que se ponga tiro porque hayas conseguido mil de oro. Si tienes que esperar, hazlo. La partida es larga. Lo más importante si quieres ser mejor jugador, más allá de otros consejos, es que te diviertas. Se trata de un videojuego y el objetivo es pasar un rato agradable. Si pierdes porque tus compañeros no saben ni para qué sirven las botas de carrera, no pasa nada. Has pasado un rato mejorando las habilidades y ya vendrán tiempos mejores. Gracias. 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 Gracias.